Vale, Jesucristo, no, 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 hablemos de Jesús, para ti Jesús es un cuento, sobre todo para atacar a esa idea de que es un cuento, eso, Jesús, a ver, hay que diferenciar dos Jesús, hablamos de Jesucristo, no de la figura histórica, no de la figura histórica, casi hay consenso de que existió un señor Jesús de Nazaret, pero eso es lo más divertido, casi no, no, o sea, vale, vale, ok, te dejo, libertad, hablemos de Jesús, hay dos Jesúes, hay dos Jesúes, ¿no? El Jesucristo, ¿no?, la figura mítica, Jesús Christ, Jesús Christ, el Jesucristo, y luego tenemos a Jesús de Nazaret, ¿no?, que sería efectivamente la figura histórica, José, tú crees, y crees que hay una evidencia, aquí enlaza esto un poco con los milagros, ¿no?, la resurrección de Jesucristo como una prueba, ¿no?, de la existencia de Dios. Para ti tú la niegas, por supuesto la niegas, ¿no?, la resurrección de Cristo. Estaría guapísimo que la aceptara aquí ahora. ¿Te imaginas que lo dices? Bueno, eso fue posible. Me fliparía. Tú la afirmas. Yo creo que hay evidencias para creer que Jesús resucitó dentro del mundo. Que resucitó, o sea, que fue crucificado y que posteriormente resucitó. O sea, tenemos pruebas históricas hoy para afirmar que Jesús murió en una cruz romana, alrededor del 30, después de Cristo. Tenemos evidencias históricas para saber que a los tres días la tumba se encontró vacía por unas mujeres. Tenemos evidencias históricas hoy para justificar que más de 500 personas afirmaron verlo vivo después de la resurrección. Hay evidencias históricas de eso. Sí, de todas estas cosas que estoy contando. Y tenemos evidencias históricas de que la iglesia cristiana del siglo I, contra toda presuposición, porque nadie creía en ese tiempo en la resurrección de los muertos, creyó que Jesús había resucitado dentro de los muertos y avanzó de una forma increíble, estando dispuestos a morir por esa verdad. Esas son evidencias históricas. Estas evidencias históricas que existen, creo que tienen la mejor explicación si Jesús realmente resucitó dentro de los muertos. ¿Tú habéis escuchado esto de las evidencias de la resurrección? No de la existencia, sino que se encontró la tumba vacía y que se vio Jesucristo durante días. Que de hecho son testimonios, por cierto, de fuentes históricas no únicamente cristianas, sino también no cristianas. Las fuentes históricas alternativas también tienen sus peros. Tienen sus peros todo esto. ¿Cuáles son las fuentes alternativas? Por saber de qué estaba hablando. Bueno, a ver, por un lado tenemos a Flavio Josefo, ¿no? Sí. Que dijo que Jesucristo existió. O sea, bueno, perdón, que Jesús de Nazaret existió. Sí. Tenemos por otro lado los testimonios, bueno, Juan Bautista, ¿no? Que por otro lado Juan Bautista también existió, ¿no? Que Juan Bautista fue la persona real. Pero testimonios no cristianos. Tenemos el Tatmol judío, tenemos a Marrabás, tenemos a Plinio el joven, tenemos a Luciano, tenemos a muchos historiadores romanos, paganos y cristianos afirmando que Jesús en el siglo no existió, que murió en una cruz romana. Después tenemos afirmaciones de que sus seguidores estaban dispuestos a morir crucificados o apedreados o en un circo romano por afirmar que Jesús estaba vivo y que lo habían visto con sus propios ojos. Por lo cual, todas esas cosas las tenemos recogidas por historiadores, de nuevo, cristianos, no cristianos y paganos. Hay un perro en todo esto. Y es en el momento exacto histórico. En el momento exacto histórico en el que Jesús resucita, tenemos que ir a los textos que nos hablan de ese momento histórico. No tanto que historiadores romanos nos hablen de lo que los seguidores dijeron o lo que los seguidores hacían o los problemas políticos que causaban esos seguidores, sino tenemos que ir a quiénes son los historiadores que apuntan a ese exacto momento en el que se abrió la tumba y Jesucristo no estaba. Y Jesús no estaba, ¿no? Entonces, mira, yo me paso aquí, sobre todo en el libro de Antonio Piñero, que es un historiador español, que aquí en España es como el mayor... El mayor historiador de la figura de Jesús. El experto, incluso a nivel mundial, se le reconoce. Él en su libro habla de que es muy complicado porque hay historiadores que son como muy pro cristianos y que él dice que están sesgados, hay otros que no. De hecho, hay historiadores que han incluso negado la existencia del Jesús histórico. Él piensa... En Oxi no hubo nadie que estuvo en esa época, en esa zona. El problema central de todo esto es que... Son muy pocos y no están reconocidos por la academia ni por los grandes eruditos de la antigüedad. Ahora vamos a la pura ciencia de historias. Hay un consenso, podríamos decir. Sí, lo hay. Fuerte de que Jesús de Nazaret existió. Y que murió en una cruz romana alrededor del 30 de... ¿Eso no está tan claro? Efectivamente murió en una cruz romana. Pero hay otros datos. Hay otros datos. Aquí está la cuestión. ¿Hablemos de eso? Antonio Piñero, él tiene una metodología... Porque esta es la cuestión. Mahoma, hay una inscripción en la que está escrito Mahoma. Es decir, hay como una evidencia material de ello. Pero Jesús, lo que pasa es que los únicos textos que hablan de él son precisamente los textos de la Biblia y los apócrifos. Eso es lo que digo que eso no es cierto. A Jesús se le menciona en fuentes externas contemporáneas. Me refiero que hablan... Lo cual es increíble. De Jesús, del Jesús histórico, es interesante ponerlo en contexto. No del Hijo de Dios. Del Jesús histórico, contemporáneas, hay más de 11 fuentes diferentes. Cristianas, judías y paganas. Mientras que de otros personajes históricos como Julio César, contemporáneas tenemos dos. Y esto es increíble, sorprendente, porque estamos hablando de un judío, de clase baja, de padre carpintero, que no se mueve prácticamente de la zona de Judea. Lo cual es tremendamente increíble que de este personaje que debería haber pasado por la historia sin pena ni gloria, tengamos más de 11 fuentes que se refieren a él históricamente. Y contemporáneas. Y contemporáneas a la muerte del Nazareno en la cruz. Es que es increíble. Es de nuevo el poner el ojo y decir, oye, cuidado, con venir aquí ahora a cuestionar la resistencia de Jesús o su muerte o los testimonios que apuntan a que la tumba estaba vacía. Que de nuevo, no solamente son sus criterios en la que la apuntan, los romanos dicen en el primer tiempo del siglo, los cristianos han robado el cuerpo. Eso es muy interesante, porque diciendo eso están afirmando que la tumba está vacía. Por lo cual el testimonio no es únicamente de los cristianos. Cristianos y romanos afirman que la tumba se encontró vacía después de la muerte de Jesús. Pero también puede implicar que los robaron el calor. Y esa podría ser una hipótesis que no se sostiene. Que si queréis podemos ver las hipótesis. Lo interesante con todo esto es que los... O sea, la figura de Jesucristo es súper interesante. Dentro de esto lo interesante es que... La figura clave de la historia. Lo interesante de esto es que los historiadores, de nuevo, hoy en día hay bastante consenso, muy grande, alrededor de qué cosas ocurrieron alrededor del personaje histórico de Jesús Nazaret. Que están de acuerdo con que existió, en la zona en la que se movió, que murió una cruz romana. Están de acuerdo con que la tumba se encontró vacía. Están de acuerdo con que... A ver, primero... ¿Luz es tan claro, no, Crespo? A ver, para empezar, la tumba. O sea, esto que estoy diciendo no es una opinión, tío. Estos son hechos constatados de historiadores que lo apuntan. De hecho, hay gente que ha hecho una recopilación enorme de todos estos historiadores que son expertos en antigüedad, en judaísmo, en el imperio romano, en cristianismo. Y lo dicen ateos, cristianos y agnósticos. O sea, estas pruebas que yo digo que son hechos históricos no las creen los cristianos. De hecho, por eso hay hipótesis para negar que estas pruebas deriven en la resurrección. O sea, estas pruebas son históricas. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con estas pruebas? ¿Cómo explicamos estas pruebas sin afirmar que Jesús resultó entre los muertos? Yo creo que es la solución más sencilla y más lógica dadas los hechos. Evidentemente, si no crees que Dios existe, no crees que puede existir una resurrección. Lo entiendo, tiene sentido. ¿Cuál fue la tumba de Cristo? Es decir, la tumba que se encontró luego vacía, ¿qué tumba era? ¿Estás pidiendo una location o qué? ¿Unas coordenadas? No, no. ¿En el Google Maps dónde lo puedo encontrar esto? Yo quiero ir. Me refiero a la tumba de Jesús. Me refiero a qué tipo era. ¿Qué tipo era? Él estaba solo. Conocemos por hechos históricos que era la tumba de José Arimatea, que era un miembro, si no me equivoco, del Sanedrín judío. Es decir, era un religioso judío muy importante, que ante la muerte de Jesús, que tenían que haberlo apilado como cualquiera, ese religioso judío pide que se entierra a Jesús en su tumba personal. Hasta donde tengo entendido yo, y aquí yo ya me desligo, hasta donde yo tengo entendido eso podría no ser. En hechos, al parecer el análisis de hechos que hace este hombre, es que otra posibilidad, y que es más plausible, y que es incluso más plausible, es que lo echaran a una fosa común con otros dos altos miembros de su círculo, que también fueron crucificados. ¿Altos miembros del círculo de Jesús? O sea, dos miembros, sí. No me acuerdo muy bien. O sea, que la crucificación de Jesús... Estuvo acompañada. De discípulos tuyos. Sí, sí. A ver, no discípulos, evidentemente, porque los discípulos... A ver, no lo sé exactamente, la verdad. Pero sí que estuvo crucificado con otros dos miembros. Al menos eso es lo que Antonio Piñero defiende. Y que fue lanzada a una fosa común. Y que fue lanzada a una fosa común. Porque no hay una tumba que pueda estar vacía. Y dice que eso también añade a la posibilidad de que luego no pudieran encontrar el cadáver. No hay prácticamente evidencia histórica, creo, para sostener semejante cosa. Yo no he leído eso en mi vida, y he leído a los historiadores más importantes en el primer siglo alrededor de la figura de Jesús. Tú mismo lo has dicho, Antonio Piñero, es un lingüista, un historiador imparcial, que tiene una metodología como muy seria para encontrar los textos bíblicos relevancias. Es un capo, Antonio Piñero. Aún así, con todo eso, aunque la hipótesis... Eso cambia absolutamente todo. No, 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 en absoluto. Si está en una fosa común. No hay posibilidad, no deber. Aunque eso fuera cierto, que no lo es. Aunque eso fuera cierto. Ahora no lo es. No, porque de hecho, o sea, si tengo que hacer un ejercicio científico, de verdad, me tendré que fiar del consenso mayoritario de la historia. Si la mayoría de historiadores me dicen una cosa y un historiador me dice la contraria, creo que debería de fiarme de lo que dicen la mayoría de expertos mundiales. Un segundo, y continúo. Dentro de esto, la tumba vacía es únicamente una de las evidencias. Hay muchas evidencias más. De hecho, hay más de 500 personas que afirmaron haberse encontrado con Jesús vivo de nuevo. Me da igual si fosa, si piedra, si tumba. Si es cierto que se encontró con gente, estaba vivo de nuevo. Y otra de las evidencias es que esa gente estuvo dispuesta a morir de manera súper salvaje. O sea, todos los discípulos de Jesús, menos uno, menos Juan, que muere en un exilio, todos mueren crucificados, decapitados o ardiendo. Todos. ¿Por defender el qué? Por defender que Jesús estuvo vivo después de la muerte. Y hay mucha gente que muere por mentiras, pero que piensan que son verdades. Entonces, aquí tenemos una vaina diferente. Porque si Jesús no estuvo vivo de nuevo, esta peña está muriendo por mentiras que saben que son mentiras. Y eso es chungo, porque eso no ocurre en la historia. Y aquí no tenemos a uno, a dos, ¿no? Tú te podrías imaginar a Pedro muriendo diciendo oye, Santiago, la próxima vida, cámbialo ahí, porque mira dónde hemos llegado, hermano. No, aquí tienes a todos, y no solamente a los discípulos, sino a muchísimas más, más de 500 personas están dispuestas a llegar hasta el último punto, hasta la muerte, por defender que Jesús estaba vivo de nuevo. Por lo cual, aunque fuera una fosa común, eso no elimina toda la evidencia que hay de que muchas personas después de la muerte afirmaron que se habían encontrado con Jesús. Eso es una cosa seria. Y cambiando un fundamento de creencia muy fuerte en ese momento. Eso a mí me parece un argumento muy fuerte. Ni helénicos, ni romanos, ni judíos, ni paganos creían que fuera posible la resurrección de los muertos. Los judíos creían una resurrección después del tiempo final en el que dio opinión a hacer el juicio. Contradice la norma de ese momento histórico. Nadie cree eso. Y se levanta gente dispuesta a morir afirmando eso. Eso es una vaina loca. Sabemos que el fanatismo no tiene barreras. Y también tenemos que entender un poco al Jesús histórico. Ese argumento es a tot que flipas. Evangélicamente, uno entiende que Jesús, fueron los judíos los que le entregaron a los romanos y los romanos se lamaron las manos y sucedieron cosas. Pero el Jesús histórico, el por qué acaban en una cruz, es otro diferente. El reino de Dios va a llegar. Realmente, lo que se piensa, o al menos Antonio Piñero, yo me escudo bajo Antonio Piñero, así que puedes atacar eso sin problemas. No, no. Es que realmente fueron los romanos 100%. Porque Jesús... No está la historia de Ponce Pilatos que dice apañaos vosotros, ¿no? No es así. Es muy probable que fuera esta cosa mixta, ¿no? De que realmente lo del templo sucedió, él dijo la imprudencia, le condenaran, pero realmente los romanos tenían un interés político de cargárselo. De hecho, si no me equivoco... Un interés real. De hecho, para apoyar esto, creo que únicamente los romanos podían poner a alguien en el madero. O sea, solamente los romanos tenían la autoridad de poder crucificar. Creo que los judíos religiosos no podían crucificar en la cruz. O sea, de hecho... Me extraña porque los romanos tienen en cuenta que los romanos eran bastante abiertos con las cosas que podían hacer la gente, la religión que podían procesar. Ellos solo querían mantener el control y que les pagaran impuestos. Sí, o sea, el diezmo y no me cuentas más. Cuéntale lo de los impuestos. Hay dos cosas que chirrían en ese momento a romanos y a judíos que son los que llevan a elaborar el complot para asesinar a Jesús en última instancia. Pero claro, son los dos, no únicamente los judíos los que matan a Jesús. Son judíos y romanos los que... trabajando conjuntamente matan a una persona inocente sabiendo que es inocente porque es bastante incómoda para ellos. Antonio da mayor presencia a los romanos porque había generado un movimiento que el reino de Dios va a llegar. Lo que dice Antonio Piñero, al menos, es que él se refería a que iba a liberar a Israel de los romanos. Él va más por ese tema. Territorial. Era una cuestión política. Eso es importante tenerlo en cuenta porque es una cuestión de poder político. Ahora pensamos en el poder político de que va a venir Israel. Cuando él entra ese domingo de Ramos, posiblemente él sabía que los romanos lo iban a aprisionar y que se acabó. Entonces, también hay que pensar en el poder político que heredan los sucesores de Jesús. Y hasta qué punto están capaces de defender eso. Porque han encontrado algo, han encontrado una forma de religión que es muy poderosa y que es capaz de concentrar mucha gente. Para ti, entonces, la crucifixión de Jesucristo o de Jesús es mucho más política territorial que no religiosa. Claro, pero es muy problemática esa afirmación. Cuéntame. Y déjame explicar un poquito por qué. Si fuera cierto que lo que Jesús buscaba en su tiempo, en la Tierra, era... Un segundito. No era una cuestión de que él lo quisiera, sino que es lo que tuvo. Lo que provocó. Es lo que provocó. Lo que provocó. Pero si hubiera sido eso, o sea, se relatan en muchos de la biografía de Jesús que los seguidores de Jesús en muchos momentos confunden y creen que cuando Jesús está hablando lo que Jesús va a hacer va a ser o lo que esperan como el Mesías judío esperan que venga un libertador que coja las armas y los libere de los malvados romanos. Una vez tras otra, Jesús les repite, de hecho se lo dice en la conversación con Pilatos, le dice, si mi reino fuera de este mundo, mi gente sería con las espadas. Pero yo he dicho que no cojan las espadas porque no va de esto. Es que vengo a instalar un reino mucho más grande que esto. Es que vengo a traer a Dios a la tierra, a cohabitar con los seres humanos. Es mucho más que una movida política. He dicho que en el momento incluso en el que a Jesús le dan la moneda del César, Jesús se vincula completamente de la idea del Estado, de esa gran separación. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, yo no vengo aquí a instalar una movida política. No vengo a eso. Y de hecho, la conversación con el César es muy poderosa porque el César dice oye, eres tú el rey. Y la respuesta de Jesús es si mi reino fuera este, mi gente estaría peleando. Pero no lo han hecho porque yo he dicho que no lo hagan. Es que no es mi motivo. Si hubiera sido eso de verdad, cuando a Jesús lo están matando, los discípulos, en lugar de estar en su casa encerrados, cagados de miedo, habrían estado peleando. Pero no lo están. Pero no lo están. Y es muy interesante porque asumir que los primeros cristianos sabían del poder que la religión cristiana iba a desembocar es desconocer la historia de los primeros siglos. Durante los dos primeros siglos, el cristianismo es perseguido hasta la saciedad. Hay muertes a millares de cristianos que defienden esa fe. A millares. No es hasta el siglo IV que llega un señor llamado Constantino que el cristianismo empieza a tomar un poder de preeminencia y de poder. Por lo cual, afirmar que el cristianismo es una religión de poder, de masas, de control en la que yo quiero formar parte es desconocer que los cristianos del primer siglo y de nuevo repito, todos los apóstoles de Jesús son muertos, decapitaos, quemados o en una cruz salvo uno que es Juan. El resto mueren así. Por lo cual, no están abrazando una religión de poder. Están abrazando su muerte, hermano. Las religiones minoritarias no son más poderosas porque el ser minoritario no te da más fuerza en tu creencia, en tu fe. Pero eso no niega. Y encima te mete contra lo que es mayoritario que están en la ciudad. Pero eso no niega ninguna veracidad. Quiero decir, si lo que se quiere argumentar es que sabían de que esta religión era ultra poderosa, bla, 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 eso no es cierto. Es una cuestión de que ellos sepan. El cristianismo, de hecho, no coge ni ese nombre hasta mucho más tarde. Ellos se denominan seguidores de Jesús de Nazaret que lo han visto resultado de nuevo y están dispuestos a predicar el mensaje de Jesús hasta el fin de los tiempos y hasta el fin de los límites geográficos que conocen en ese momento. Pero eso, de nuevo, la predicación de ese mensaje no los lleva a subirse en un trono. Los lleva a subirse a una cruz. De todos modos. Y eso es importante. El mensaje de Jesús, del cristianismo, a los seguidores de Jesús de los primeros siglos no les dio poder, les dio muerte. Y estuvieron dispuestos a tragársela por amor a ese mensaje porque pensaban que era cierto. Y aún así, aunque les dio muerte, siguieron sobreviviendo. Es que esa es la cosa. Cuando tú tienes una idea que es contagiosa, porque es muy poderosa en sí misma, pues simplemente va sobreviviendo. A lo mejor no eclosiona totalmente hasta después de mucho tiempo que empieza a alcanzar las esferas de poder. ¿Y por qué crees que es una idea muy poderosa? ¿No podría ser porque es verdad? A ver... Me pregunto. ¿No tendría sentido que una idea fuera muy poderosa? Si es cierta. Pero es que hay otras regiones... No sería muy poderoso si realmente Jesús resucitó entre los muertos, que la gente estuviera dispuesta a morir por él. Podrías decir exactamente lo mismo del islam, por ejemplo. Podrías decir lo mismo del budismo. En el caso del islam, muy rápido. El islam no nace en un contexto de opresión. Nace en un contexto de poder. De poder político y militar. En el caso de los seguidores de Jesús no tienen ni poder ni político, ni militar, ni económico. No tienen ningún poder. Están siendo ultrajados y matados por predicar lo que predican. En el caso del budismo, del hinduismo, del islam, nacen en contextos históricos diferentes. El contexto del nacimiento del cristianismo es muy fuerte y es una gran alerta de aquí están ocurriendo... Es una bandera roja en la historia de aquí están ocurriendo cosas. Y eso para ti le da veracidad. El hecho de que haya nacido en un contexto difícil le da veracidad de que puede ser cierta la historia. Es que precisamente si analizas el cristianismo y ese contexto de opresión encaja perfectamente. un dios bondadoso. No es como un dios vikingo. Tú tienes que ir a la guerra porque lo que te espera es el Valhalla. Tú mueres en la puta guerra y tendrás una recompensa de puta madre.